Don Tobias, Enrique Pumarejo Una pena y otra pena, son dos penas para mi Ayer lloraba por verla, yo lloro porque la vi Cuando pases por el puente, tomes agua del río Y dejas amor pendiente, así como dejaste el mío No llores corazón, no llores 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 ¡Aquí repute! ¡Enrique Pumare! ¡Enrique Pumare! ¡Aquí repute! 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 Por eso te he dicho, negra Que sufro mucho por ti Pero no vale la pena ¿Para qué sufran por mí? Porena, si tú me quieres No se lo digas a nadie De la mano en el pecho Y dile al corazón que calle Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cállate corazón, cállate Cállate corazón, cállate